El recorrido de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe inició esta semana desde el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. El fuego recorrerá los estados de México, Toluca, Puebla y finalmente Veracruz, en donde estará por varios municipios. El medallista de la preciada dorada en los Juegos Olímpicos de China, Guillermo Pérez, fue el primero que tomó el fuego centroamericano. Más tarde, Guillermo Aceves, medallista de plata en Los Ángeles 1984, tomó la antorcha de las manos de Pérez. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 se realizarán del 14 al 30 de noviembre. Por último, la antorcha llegará al Estadio Víctor Manuel Reina el 14 de este mes. Para MBM Deportes, Jair Toledo.